Hola a todos, yo soy Leonardo y hoy vamos a ver cómo podemos reparar un pad roto de forma fácil. Así que vamos a proceder a romper un pad. Cosas de la vida. Cuando intentamos romperlo, se nos pone complicado. En cambio, si lo queremos proteger, se rompe. Para que no salte y se pierda, aplicamos un poco de flux. Para limpiar el flux, aplicamos alcohol isopropílico. Para soldarlo, le aplicamos un poco de estaño en pasta y colocamos el pad. ¡Scríbete al pal enlace! ¡Scríbete al palo con la punta fina del soldador! ¡Scríbete al palo con la tensión de 5ºC! ¡Scríbete al palo con la pinta fina del soldador! a 350 grados Celsius, lo soldamos. También podemos utilizar una pinza para sujetarlo mejor. Limpiamos con alcohol isopropílico. Este paso es muy importante. Aplicar máscara UV por los laterales. Luego, con la linterna ultravioleta, curamos la zona. En otro video, te voy a enseñar cómo hacerlo con la estación de aire. Una vez curado, le podemos dar forma. En la descripción, os dejo los enlaces de las herramientas y los repuestos que utilizamos. Este paso no importa mucho, porque cuando le tenemos que aplicar calor, la esfera se va a quedar perfecta. Aquí podemos observar que el pad se ha quedado firme y fuerte, lo que realmente importa. La máscara UV juega un papel importante a la hora de consolidar el pad. Este fue el video de hoy. Nos vemos en el próximo. Un saludo.